Doctora Vicky Zabaleta, infectólogo pediatra y les vamos a hablar de influenza. La influenza es una enfermedad viral que se puede transmitir fácilmente de persona a persona por las gotitas de la tos o cuando nosotros hablamos. Cuando nosotros estornudamos podemos transmitir esta enfermedad más o menos a 167 kilómetros por hora en un radio de 7 metros. Esta es una enfermedad que da fiebre muy alta, postración y dolor en los músculos. Los grupos de alto riesgo deben vacunarse contra influenza porque existe una vacuna contra influenza. Quienes son los niños menores de 5 años, las embarazadas, los mayores de 60 años y todas las personas que tengan una enfermedad de base tales como asma, diabetes, hipertensión. Si quieren contactarme por el Twitter, arroba Vicky Zabaleta. Yo también trabajo en el Hospital Miguel Pérez Carreño y en la Policlínica Las Mercedes. Yo los quiero invitar a que se unan a la página y estén siempre pendientes del contenido de Zona Escolar que es www.zonaescolar.net Zona Escolar, con lo mejor de la movida escolar venezolana. Chequea www.zonaescolar.net Y síguenos en Twitter y en Facebook como Zona Escolar. ¡Yeah!